Este viernes, en el Hospital Clínico de Magallanes, se realizó la inauguración de un acelerador lineal. Una maquinaria que ayudará a tratar a los pacientes oncológicos de la región, con un tratamiento más rápido de realizar. El acelerador lineal es una importante inversión, es 3.400 millones de pesos que nos pone a nuestra región en la vanguardia en este tipo de tecnologías. Pero lo más importante es lo que implica para los y las magallanicas, es que cuando hayan tratamiento van a poder realizarse acá en la región con todos los beneficios que implica. Ahora bien, ¿cómo funciona esta máquina? ¿De qué forma ayuda a los pacientes oncológicos? La radioterapia externa, que es sin contacto con el paciente. El paciente se acuesta en una camilla, que ustedes la pueden ver por allá, y la máquina gira alrededor de él. Y le entrega radiación como si fuera un escáner, pero una anodosis mucho más alta y específica a la zona que queremos tratar. Pasan los días, porque se hacen en varias sesiones, y a medida que van pasando las sesiones, la radiación va eliminando las células con tumor, y las otras que están alrededor se mantienen vivas, se mantienen sanas. Así, uno puede tratar el cáncer o puede paliar los síntomas de cáncer que no se pueden curar por diferentes motivos. Esta medida ayudará a cientos de magallánicos que padecen esta enfermedad. Radioterapia cubre el 60 al 80% de los tratamientos de cáncer de todos los pacientes que tengan cáncer. Eso habitualmente ha sido cercano a los 350 pacientes anuales, pero esperamos que ya con este año sobrepasemos los 400, 410 pacientes anuales. Lo que cubriría la demanda de la región de lo que necesita radioterapia o tratamiento para su cáncer. Pacientes oncológicos agradecen la llegada de este mejorado acelerador lineal que realiza las radioterapias. Nosotros estamos felices como agrupación, como pacientes, por toda la gente que está en este tratamiento, por los que vienen, por los que ya partieron. Si tú entras un ratito y ya después sales, si es súper rápido, no sientes dolor, no sientes nada. Pasas, te ubican en el círculo, sí, es súper rápido. El acelerador comenzó a funcionar desde hace una semana y permite que el tratamiento radiológico dure de 10 a 15 minutos.